Hacking STEM es una colección de lecciones STEM creadas por Microsoft Education. Orientadas a los estudiantes de secundaria, las lecciones se pueden adaptar para estudiantes de mayor o menor edad y se ajustan para el aprendizaje remoto. Creado por y para docentes, los proyectos están diseñados para integrarse con el plan de estudios existente y están alineados a los estándares de última generación de ciencia e ISTE. Estas divertidas actividades ayudan a las y los estudiantes a desarrollar habilidades para el diseño de ingeniería y el pensamiento computacional y se enfocan en brindarles experiencia práctica en la recolección y análisis de datos. Los planes de estudio están listos para ser utilizados con un paquete de recursos, con materiales asequibles y escenarios del mundo real. Hacking STEM involucra a las y los estudiantes en materias sobre las que naturalmente sienten curiosidad. Los recursos gratuitos descargables incluyen libros de trabajo de Excel, en formato de transmisión en vivo que permiten visualizar los datos de una manera gráfica y accesible. El complemento de transmisión de Excel permite mostrar los datos capturados, visualizarlos y analizar datos de sensor en tiempo real en hojas de cálculo de Excel. Conectando una computadora o un microcontrolador como Arduino, los estudiantes pueden ver los resultados de sus experimentos interactivos en tiempo real. Tenemos una colección de 23 lecciones y proyectos increíbles. Tenemos el honor de trabajar con organizaciones como Hot Wheels de Mattel, Lego Educación, el Departamento de Aprendizaje de la BBC y más recientemente con la NASA. Nuestra colección de la NASA incluye un proyecto de 10 partes que analiza fotos de la Tierra tomadas por astronautas para predecir el cambio climático. Y un desafío de diseño se trabaja para resolver el dolor de los pies de los astronautas causado por la microgravedad. Algunos de nuestros favoritos no digitales incluyen la creación de una batería de limón para alimentar una luz LED y crear una onda transversal a partir de listón, cinta y chicle. Más de un millón de estudiantes y docentes de más de 200 países han utilizado nuestros materiales. Hacking STEM ha viajado por el mundo organizando talleres de desarrollo profesional para docentes. Hoy tenemos una comunidad activa de docentes en línea que comparten trucos, ideas y la pasión por llevar STEM a todos los estudiantes. Visita nuestra extensa biblioteca de lecciones y comienza a hackear tu plan de estudios hoy mismo.